Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Pero ella no se derrumbó porque estaba fundada sobre ¿Qué cosa? La roca, edificar nuestra casa sobre la roca Todo este mes hemos venido hablando sobre la importancia de nuestra casa, de edificar nuestra casa Pero en una oportunidad había un hombre y este hombre su labor era construir casas, era su trabajo Él construía casas pero al pasar el tiempo como que él dejó entrar la monotonía a su vida Entonces él dijo yo ya quiero renunciar, yo no quiero seguir construyendo casas Entonces fue y habló con su jefe y le dijo jefe yo quiero renunciar, yo no quiero seguir construyendo casas Entonces el jefe le dice está bien pero antes de que te vayas yo quiero que construyas la última casa Pero esa casa quiero que tenga las mejores ventanas, esa casa quiero que tenga los mejores techos Esa casa quiero que tenga las mejores puertas, esa casa quiero que tenga los mejores pisos Y el jefe le habla y le dice quiero la mejor casa, la mejor casa que tú hayas construido Entonces él le pregunta y le dice que necesitas para construir esa casa, cuánto necesitas Entonces se le da la cifra y el jefe saca el dinero y se lo entrega Y él empieza a construir la casa pero cuando empieza a construir la casa Él busca un piso ordinario, feo, no le gusta para nada pero dice yo quiero construir rápido esa casa Entonces compra ese piso, se va y mira unas ventanas que no coordinan absolutamente nada con la casa Pero él dice yo quiero rápido esas ventanas y así mismo lo hace con los techos, con las puertas Así mismo lo hace todo empieza rápido construir esa casa, quiero salir de esto Y empieza a construir esa casa y la termina, cuando él termina la casa va donde su jefe y le dice jefe Ya terminé, ahora si puedo renunciar aquí están las llaves de la casa Entonces se le dice antes de que te vayas quiero decirte algo Esta casa que acabas de terminar es para ti, es el regalo que yo tengo para ti Hay algo que ustedes deben comprender una cosa y es cuando nosotros hablamos de edificar sobre la casa Sobre la roca, edificar una casa sobre la roca Esa casa representa nuestra vida, esa casa representa la vida de cada uno de ustedes Y así como este hombre Dios le dio todos los elementos necesarios para que él pudiera construir la mejor casa Pero él tomó la decisión, él tomó la determinación de construir una casa cualquiera, una casa normal Así mismo el Señor quiere que tú edifiques tu vida sobre la roca y la roca se llama Jesús Pero cada uno de nosotros determina cómo quiere edificar su casa Cada uno de nosotros determina cómo quiere levantar su vida Cómo quiere que su vida sea de aquí a cinco años, de aquí a diez años Nosotros determinamos lo que queremos, nosotros determinamos hacia dónde queremos llegar Esa palabra enseña algo muy especial y la necesidad de edificar nuestra casa De edificar nuestra vida, en esta palabra él enseña cuatro elementos que quiero nombrárselos Esos cuatro elementos el primero es la casa que representa nuestras vidas El segundo elemento es la roca que representa el fundamento sólido La palabra de Dios, el seguir al Señor, eso representa esa roca El que tu vida sea firme en tus decisiones, en todo lo que tú emprendas La arena, escuche primer elemento ¿Cuál es? La casa, la roca que representa la casa, mi vida El segundo elemento ¿Cuál es? ¿Cómo? La roca Que significa Aquello que me da firmeza Aquello que me hace estable Aquello que me hace permanecer Aquello que no me hace tambalear Pero el tercer elemento es la arena Que simboliza El Tener La inestabilidad Escuche Cuando una persona, cuando hablamos de la que la casa Es nuestra vida es nuestra vida y hablamos que nuestra vida se puede levantar En la roca o se puede levantar en la arena Cuando alguien levanta su vida y construye y edifica su casa sobre la roca Será firme y estable Pero cuando alguien lo quiera hacer sobre la arena Su vida es indeterminada Su vida es inestable Por eso hay personas que han querido edificar áreas de su vida en la arena Han querido edificar sus sentimientos en la arena Por eso no hay una estabilidad Por eso no hay una firmeza Por eso no hay una bendición Porque ha querido edificar su área sentimental en la arena Hay personas que han querido edificar su casa sobre la arena En su carácter, en su sexualidad, en sus emociones, en sus finanzas Sobre la arena Todo lo que se construya sobre la arena no va a perdurar Por eso cuando Dios habla de que nuestras vidas sean edificadas en Él Todo lo que hagamos en Dios perdura Posiblemente a veces puede ser un poco más demorado A veces puede ser un poco más sufrido A veces puede ser un poco más difícil Pero si nos aseguramos que esté puesto sobre la roca Va a ser algo que va a perdurar Va a ser algo que va a continuar Va a ser algo que va a permanecer Antes de obtener algo para tu vida Piensa si tú lo quieres por un momento O si lo quieres para toda la vida Tú tienes que analizar las cosas que se coloquen en frente de ti Si es lo más correcto para ti en un futuro O si esa decisión que vas a tomar daña tu futuro El siguiente elemento que enseña esta palabra es Las lluvias, las lluvias, los ríos y los vientos Que significan las dificultades Que significan los momentos de tribulación Los momentos de adversidad Los momentos de conflicto Los momentos de problema Pero cuando yo veo la construcción de estas casas Una sobre la roca y la otra sobre la arena La palabra enseña que sobre las dos casas Vienen las lluvias, vienen los vientos Vienen las aguas a golpear Eso me enseña a mí algo Que si yo edifico mi vida en Cristo No significa que no vayan a venir dificultades Que no vayan a venir pruebas Que no vayan a venir momentos difíciles Donde yo sienta muchas veces deseo De llorar, de desahogarme, de sentirme mal Pero eso no significa que lo que esté Ocurriendo en mi vida No sea que está edificando sobre la roca Si tú piensas que hacer las cosas bien Que hacer las cosas bien para el Señor Te va a implicar que nunca sufras Que nunca llores, que nunca pases un momento difícil No estamos en lo cierto Porque en las dos construcciones En las dos edificaciones Habla la palabra que vendrán las lluvias Los vientos, que vendrán los ríos Y golpearán aquella casa Pero escuche Quiero enseñarles sobre tres principios Para edificar La casa sobre la roca Que lo enseña la palabra Tres principios Para edificar La casa sobre la roca El primer principio Mateo capítulo 7 Versículo 24 Dice Cualquiera pues Que me oye Estas Palabras El primer principio Para edificar la casa Es Oír La voz de Dios Cuál es Cuál es el primer principio Para edificar nuestra vida Cuál Oír la voz de Dios Puede parecer muy sencillo Oír la voz de Dios Ah fácil Pero sabe Que la mayoría de personas Tienen conflictos En oír la voz de Dios Porque A su alrededor hay tantas voces Que en realidad no saben Cuál es la voz correcta Hay personas que tienen Que tomar ciertas decisiones Y hablan con una persona Y esa persona como que les Orienta a que haga algo Pero van y hablan con otra persona Y esa otra persona les orienta Que haga todo lo contrario De lo que la otra persona les dijo Entonces viene como la confusión ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Alguien me decía Pastor no sé ¿Por qué es tan difícil Escuchar la voz de Dios? Hágalo muy sencillo Escuche esto Cuando una persona No está acostumbrada A escuchar la voz de Dios Se le dificulta Escuchar la voz de Dios Cuando Usted está en un lugar Y están Dando nombres De personas Usted no está atento A los nombres De las personas Que están dando Pero si mencionan Su nombre Usted inmediatamente Reacciona ¿Por qué? Porque usted está Familiarizado Con algo Que es su nombre Que a donde usted Lo escuche Usted va caminando Usted lo escuche Se detiene A mirar quien lo llamó Si le ha pasado eso ¿Por qué? Porque usted está Familiarizado Con su nombre Pero cuando usted No está familiarizado Con la voz de Dios Escuchar la voz de Dios Para usted Se constituye En un conflicto Porque usted No sabe Cómo escucharla Porque las decisiones Que usted tiene que tomar Son trascendentales En su vida Pero usted dice Pero yo no sé ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que le digo? ¿Será que no le digo? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que lo compro? ¿Será que no lo compro? ¿Será que hago? ¿Será que no hago? Y como que muchas veces Tu vida se puede tornar En que dejas pasar el tiempo Y no haces nada De lo que tienes que hacer ¿Por qué? Porque no has aprendido A escuchar la voz de Dios Hay un efecto En los caballos Ese efecto Es un efecto muy especial Y se llama Que el caballo Tenga el oído Tenga el oído Entrenado ¿Ustedes cuántas veces Han escuchado Que un caballo Para que pare ¿Cómo le tienen que decir? ¿Cómo le tienen que decir Al caballo Para que pare? No Chites al perro Hermano Es que chite Oh ¿Cómo le tienen que decir Al caballo Para que pare? Oh Hay caballos Escuche Que les tienen que enseñar A domar su oído Y hay caballos Que solamente Escuchan la palabra Y ellos Inmediatamente Reaccionan De acuerdo A lo que ellos Han escuchado Cuando quieren Que el caballo Ande ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le hacen? No aproveche Eso para Sé que hay muchos Que están mirando Al lado No No aproveche No se aproveche De todas maneras Estamos hablando Es del oído Del caballo Pero porque Tiene el oído Agudo Porque tiene el oído Enseñado A escuchar ¿Cierto? Pero hay momentos Donde no le dicen Nada al caballo Y el caballo Está tranquilo Pero el caballo Actúa Por comandos De la voz Ustedes Y yo Nos tenemos Que volver Personas Que aprendamos A escuchar La voz De Dios Porque escuchar La voz De Dios Es muchas veces Seguir O detenernos ¿Cuántas veces El conflicto Más grande Es saber Que tenemos Que hacer? No sabemos Que tenemos Que hacer Señor ¿Qué carrera Estudio? Bueno Voy a Voy a mirar ¿Qué carrera Estudio? ¿Qué carrera Estudio? A mí me pasó Por ejemplo Yo salí Del colegio No era cristiano No, no Tampoco hace Mucho tiempo Salí del colegio Y dije ¿Qué carrera Estudio hermano? Y estaba Tan desprogramado Que llegó Un primo Y me dijo Mire ya Tengo un formulario Para la universidad Tal Para presentarme Para administración De empresas ¿Usted quiere? Le dije Bueno Hágale Pasémonos Y llegamos Allá Pasamos Todo Hicimos Los exámenes Todo Y él No pasó Y yo Si pasé Entonces Dije Ah bueno Yo le hago Y empecé A estudiar Y estudié Algunos semestres Pero posiblemente No era Lo que Dios Tenía Para mí ¿Cuántas Veces Nosotros Perdemos Tiempo? Experimentamos Fracasos En nuestra Vida Experimentamos Fracasos En nuestros Sentimientos ¿Cuántas Veces Hay oportunidades Que el Señor Vienen Sobre nuestra Vida Y se van Porque no Pudimos Escuchar La voz De Dios Porque Nuestro Oído No estaba Preparado Para escuchar Que era Lo que Dios Quería hacer Conmigo Uno de los Mayores Problemas Que yo veo En los jóvenes Hoy en día Es su Indecisión Son indecisos Yo le pregunté A un joven Hermano Usted es como Indeciso Y él me dijo Pastor La verdad Pues sí Y no Entonces le dije No deja así Mejor No sigamos Hablando Y cuando Alguien es así No prospera ¿Por qué? Porque la persona Indecisa La Biblia dice Que es inconstante En todos sus Caminos Un día Quiere Otro día No quiere Un día Está feliz Al otro día No quiere Saber nada De nadie Entonces Qué importante Es Poder Escuchar La voz De Dios Para todas Las cosas Poder Escuchar La voz Del Señor Que nos Hable Y que nos Diga Cómo yo Escucho La voz De Dios Yo escucho La voz De Dios A través De su Palabra Pero cuando Yo escucho La voz De Dios A través De la Palabra Tiene Que ir Acompañado De algo Que se Llama Paz Interior Yo no sé Cuántos De ustedes Vieron Kung Fu Panda Se acuerda De Kung Fu Panda Que era Lo que Más Decía Chifu Maestro Chifu Que decía Paz Interior Y él Era todo Tranquilo Pero era El maestro De todos Los guerreros Y yo Quiero decirle Algo Yo a ese Maestro Chifu Yo no lo veo Afanado Yo no lo veo Preocupado Yo no lo Ay que voy A hacer No Dios Mío Mire ya Tengo 25 años Que va A pasar No Que lo veo Diciendo Cómo Paz Interior Entonces usted Tiene 30 años No Dios Mío Que va A pasar Con mi Vida Entonces usted Le tiene Que decir Que le Tiene Que decir Paz Interior Cómo Dios Nos habla A nosotros A través De su Palabra Pero Cuando Tú no Estás Enseñado A escuchar Su voz A través De la Palabra Tú lees Y como Que no Encuentras Nada Y como Que te Desesperas No Pero Dios No me Habla Como Así Que Judas Fue Y se Ahorcó No Dios Esa No Puede Ser Una Palabra Para Mí Hoy No Señor ¿Cuál Es la Mujer Que Tires Para Mí Entonces Abre La Palabra En el Profeta Donde El Señor Le Dice Ve Cásate Con Una Ramera Ay No Dios Mío Escuche Usted Tiene Que Aprender Que La Palabra Tiene Que Ir Combinada Con ¿Qué Cosa? ¿Cómo? Usted Va A llegar Allá A su Casa Y le Va A decir ¿Qué Le Enseñaron Hoy? No Papá En la Iglesia Me Dijeron Que No Pero Cuidado ¿Quién Predicó? Escuche Algo Muy Importante Dios Nos Habla Hay Momentos A Través De Consejos Que Recibimos De Otras Personas Miren Hay Momentos Donde Nosotros Queremos Hacer Lo Que Creemos Que Es Lo Mejor Para Nosotros Pero Usted Tiene Que Tener Muy Claro A Qué Persona Usted Puede Escuchar Y A Qué Personas Usted No Puede Escuchar En La Biblia Hay Tantos Ejemplos De Consejos Que Dieron Personas Que Destruyeron Vidas Que Destruyeron Familias Había Un Hombre Una Vez Uno De Los Tantos Ejemplos Un Hombre Llamado Abnón Y Dice Que A Gustaba Su Hermana Y Entonces Él Fue Y Le Dico A Alguien Y Dice La Palabra Que Él Fue Y Le Dijo A Jonadab Jonadab Que Hago Imagínese Tengo Este Problema Y Jonadab Le Dijo No No Se Preocupe Usted Va Hacerse Que Está Enfermo Y Cáigase En La Cama Que Está Enfermo Póstrese Ahí Y Su Hermana Va Venir Atenderlo Y Cuando Venga Atenderlo Usted Va A Decirle Que Usted La Quiere Mucho Y Se Le Declara Y Ya Y Abnón Dijo Oiga Si Eso Está Bien Pero Que Le Faltó Abnón Paz Interior El Que No Se Ha Visto Kung Fupanda Seguro Que Esta Noche Va A Ir Necesito Ver A Ese Tal Chifu Que Es La Palabra Del Señor Para Mi Vida Hoy Paz Interior Pero Cuando La Palabra De Dios Dice Esto Es El Consejo Tú No Puedes Buscar Un Consejo De Alguien Que No Te Pueda Dar Un Consejo Acertado Tienes Que Buscar Porque El Consejo Viene A Través De La Palabra El Consejo Viene A Través De Alguien Que Te Puede Orientar Y Te Puede Decir Mira Lo Correcto Es Esto Un Consejo Tú Necesitas Para Escuchar La Voz De Dios Tú Necesitas Tener Esa Confirmación De Dios Dios Habla A Través De Tus Autoridades Y Hay Momentos En Que Tú No Estás De Acuerdo Con Tu Autoridad Tú No No Crees Que Lo Que Tu Autoridad Te Está Diciendo Es Lo Mejor Para Tu Vida Tú Crees Que No Pero Escucha Algo Tú Tienes Que Aprender A Escuchar La Voz De Tus Autoridades Escucharlos A Ellos Si Tú Sabes Que Tus Autoridades Tienen El Temor De Dios En Su Corazón Amén Recién Que Yo Llegué A La Iglesia Fue Al Encuentro Y Yo Llegué Pero Cero Kilómetros Transformado Pero Escuche Esto El Consejo Muchas Veces Aún De Los Padres No Es El Más Acertado Ahora A qué Me Refiero Con Esto Que En Algún Momento Uno Llega De La Iglesia Y Quiere Tener Una Vida De Santidad Y Hay Padres Que Piensan Es Algo Le Está Pasando Al Muchacho Ya Diecio Años Y Nada De Nada No Tiene Novia Nada No Tenga la Plena Seguridad Que Usted Va A Ir Donde Ese Hombre Y Le Va A Decir Papá Usted Que Opina Yo Estoy En La Iglesia Pero Pues No Sé Si Yo En Realidad Debo Tener Una Novia Que Le Pasa Pues Claro No Una Ni Dos Sino Tres Usted Dice Ay No Esa Era La Palabra Que Yo Necesitaba Es De Dios Es El Señor Entonces Usted Tiene Que Saber A Alguien Que Le De Un Consejo Pero Que Ese Consejo Sea Basado En El Temor De Dios Porque Muchas Veces Usted Va A Buscar El Consejo Que Se A Lo Que Usted Quiera Entonces Alguien Una Vino A Pedirme Un Consejo A Mi Yo Le Di Un Consejo Pero El Consejo No Era El Que Él Quería Escuchar Entonces Se Fue Donde Otro Y Le Dijo Lo Mismo Que Yo Le Había Dicho No 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 Y Se Fue Donde Otro Y Ese Otro Le Dijo Lo Mismo Que Yo Le Había Dicho Entonces el No El Enemigo Quiere Hablarme Por Todo Lado Es El Enemigo No No Es El Enemigo Es Que Hay Algo Que Tú Quieres Hacer Que No Es Lo Que Dios Quiere Que Tú Hagas Y Te Está Hablando Por Un Lado Por El Otro Y Por El Otro Y Por El Otro Y El Resultado Va A Ser Que Tú Vas A Terminar Haciendo Algo Que Hacer Por Eso Oír La Voz De Dios Nos Guarda Por Eso Oír La Voz De Dios Me Protege Por Eso Hay Momentos En Los Cuales Yo No Debo Actuar Si No He Escuchado La Voz De Dios Si No Hay En Mi Vida Si No La Hay Escuche Dios Habla A Través De Circunstancias Dios Habla A Través Del Espíritu Santo La Biblia Dice Que El Espíritu Santo Él Nos Enseñará Todas Las Cosas Él Nos Enseñará Por Eso Su Mejor Amigo No Es El Que Le Alcahuetea Todas Las Cosas Que Usted Quiera Hacer Y Le Tapa Y Le Esconde Ese No Es Su Mejor Amigo Esa No Es Su Mejor Amiga Su Mejor Amigo Dice La Palabra Es El Que Le Enseña Todas Las Cosas Y Se Llama Espíritu Santo Oír La Voz De Dios A Través Del Espíritu Santo Oír La Voz De Dios Espíritu Santo Ilumíname Espíritu Santo Háblame Espíritu Santo Guíame Tú me Prometiste Que me Ibas A guiar Es una Promesa Que el Espíritu Santo Nos ha Hecho Que nos Va a Guiar Entonces Sometámonos A esa Prometa Guíame Señor Guíame No me Permitas Que me Equivoque No me Permitas Que haga Algo Incorrecto Háblame Quiero Escuchar Tu Voz En El Nombre De Jesús Amén 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 Dale El Aplauso Al Señor Lo Segundo Que Enseña Esta Palabra Para Edificar Nuestra Vida Sobre La Roca Edificar Nuestra Vida Sobre La Roca Dice Cualquiera Pues Que Me Oye Estas Palabras Y Que Y Las Hace No Tiene Sentido Que Dios Te Hable Si Tú No Lo Vas Hacer Sabe Porque Hay Muchas Personas Que Dios No Les Habla Porque Ya Las Dios Les Ha Hablado Tanto Pero Al Final Ellos Resultan Haciendo Lo Que Quieren Hacer Entonces Ya El Señor Dice Yo Me Quedo Callado Y Lo Dejo Que Él Se Estrelle Y Lo Dejo Que Ella Haga Lo Que Quiera Porque Yo Le He Hablado Y Esta Palabra Dice Cualquiera Pues Que Me Oye Estas Palabras Y Las Hace Dios Puede Hablarnos De Diferentes Maneras De Muchas Formas Puede Hablarnos El Señor Pero Pero Algo Que Tienes Que Entender Es Que Realmente Estemos Dispuestos A Obedecer Cuántas Cosas Nos Guardaríamos Nos Libraríamos Si Nosotros Obedecemos Pero Hay Algo Que Viene Y Es Que La Desobediencia Va Ligada A Satisfacer Mis Emociones Escuche Eso Y Tenga Muy Presente Eso La Desobediencia Va Ligada A Que A Satisfacer Mis Propias Emociones Hace Muchos Años Atrás Yo Tenía Un Carro Chévere Todo Lo Vendí Y Andar Sin Carro Yo No Tremendo Y Estaba Con Mi Esposa Entonces Me Fui A un Lugar Y Dije Señor Necesito Que Me Des Un Carro Esto Sin Carro Es Terrible Tremendo No Necesito Un Carro Y Empecé Como Desesperarme No Necesito Un Carro Entonces Iba A Un Lugar Y Preguntaba Y Me Pedía No Toca Este Papel Y Toca Este Papel El Crédito Y Que Pasarlo Y Que No Se Que Es Muy Demorado Yo Necesito Un Carro Rápido Yo Necesito Un Carro Señor Ayúdame Ayúdame Y El Señor Me Da Una Palabra Por La Mañana Y Dice Que Todas Las Riquezas Que Se Adquieren Rápidamente Luego Se Van A Perder Y Amén Señor Si Tremendo Entonces Fui a Un Lugar Me Acuerdo Que Fue Un Lugar Sobre La Treinta Antecitos De La Ochenta Un Lugar Yo Vi Un Carro Y No Está Como Bueno Y Que Piden Para Uno Comprar Este Carro No Nada Nada No Nada Usted Tiene Cheques Le Si No Con Cheques Y Le Firmo El Cheque Y Le Do El Cheque Y Me Llevo El Carro Si Pero No Tengo Que Hacer Nada Más No No Esto Está Muy Yo Empecé A Pensar Oiga Solamente Necesito Un Carro O Dos Esto Está Muy Fácil Si Necesita Y Dar Una Plata No Sé Que Entonces Da La Plata Y Y Ya Y Voy Le Traigo La Plata Y Ya Tranquilo Entonces Yo Todo Ingenuo En Esa Época Bueno Todavía Pero En Esa Época Era Más Pero Es Que Yo Tengo La Plata De Mi Casa No Tranquilo Lo Acompañamos Usted Me Da La Plata Firmámoslo Cheque Yo Le Dejo El Carro Ya En La Casa Suya Bueno Bueno Y Que Otro Carro Tiene Así Como Para Mirar De Pronto Bueno El Caso Fue Que Compró El Carro Me Dio El Carro Yo Todo Dije No La Sorpresa Para Mi Esposa La Le Va A Pegar Una Sorprendida Si Claro La Sorprendí Una Tumbada Tremenda Que Me Pegaron Me Pegaron Una Tumbada Hermano Ese Carro Estaba A Nombre De Otra Persona Yo Fui A Mirar Y Ese Carro Tenía Orden De Captura Y Ya Yo Había Dado La Plata Había Entregado Los Cheques Había Entregado Todo Y Entonces Yo Me Me Metí Al Señor Y El Señor Me Dijo Hermano Pero Acuérdese Esta Mañana Lo Que Yo Le Hablé Entonces Cuando Él Me Dijo Eso Yo Me Me Callado Me Paré Y Le Dije Señor Deje Así Y Yo Me Di Cuenta Mire Claro Y Logré Sorprender A Mi Esposa Y Luego Mi Esposa Sorprendida Eso Fue Se Me Armó Un Problem Tremendo Hoy Se Lo Cuento Con Risas Pero En Ese Momento Era Con Lágrimas Eso Fue Un Problem Abogados De Todo Yo No Yo No Quiero Tener Problemas Con Nadie No Yo No Importa Yo Devuelvo Ese Carro Y El Abogado Me Decía No Tranquilo Tiene Que Tener Usted Y Supuestamente Yo Era El Cristiano Y El Abogado No Yo Era El Cristiano El Predicador Todo Y El Abogado Mire John Usted Tiene Que Tener Eso Yo Le No Pues Claro A Mi La Paz Se Me Fue Porque Yo Desconfiaba Yo Dije Estos Manes Me Van Es A Tumbar Y Claro Y Me Tumbaron Porque Porque Dios Me Habló Claro El Señor Después Me Ayudó Y Recuperé Y Un Día De Esto Si Usted Me Invite A Tomar Que Dios Me Habla Para Que Quieres Que Dios Te Hable Si No Vas A Hacer Lo Que Debes Hacer Si Quieres Que Dios Te Hable Pues Entonces Ten La Plena Seguridad De Hacer Lo Que Hicieras Amén Pero Que Sucede Que Cuando Usted Quiere Satisfacer Sus Deseos O Sus Necesidades O Sus Cosas Usted No Escucha Consejos Usted No Escucha Voces Usted Quiere Hacer Y Punto Yo Ya Me Imaginaba Con Ese Carro Yo Decía No La Costa Eso Me Llevo Mi Esposa De Todo Que Después Fue Que Ni Pude Utilizar El Carro Porque Tiene Orden De Captura Entonces Que Pasó Porque No Obedecí Entonces Muchas Cosas En Mi Vida Como Que Uno Las Ha Aprendido Y Las Seguido Aprendiendo No Porque Uno Sea El Súper Espiritual Sino Porque Hay Momentos En Que El Señor Ha Permitido Que Uno Se Estrelle Y Le Den Duro Cosas Y Sucedan Cosas En La Vida De Uno Para Que Uno Aprenda Porque Hay Momentos En Que Él Te Habla Y Sencillo Y Tú Dices No Pero Eso Está Como Muy Fácil Y A A La Gente Le Gusta Estrellarse Y Darse Yo Hablado Con Personas Mira Esa Persona Yo Creo Que No Debes Casarte Con Esa Persona Por Esto Por Esto Y Por Esto No Si Pastor Pero Es Que La Verdad Yo Siento Yo Tengo Una Palabra De Dios El Señor Me Ocurriendo En Tu Corazón Si Hay Algo Que No Te Deja Escuchar La Voz De Dios Es El Orgullo El Querer Hacer Las Cosas A Tu Manera Si Hay Algo Que No Te Deja Escuchar La Voz De Dios Es La Amargura Cuando Tú Tienes Odio Y Resentimiento Hacia Alguien Tú No Escuchas La Voz De Dios Tú Quieres Vengarte Desquitarte Hacer Una Persona No Escucha La Voz De Dios Cuando Permite Lo Incorrecto En Su Corazón Y Por Eso No Obedece Y Lo Tercero Que Enseña La Palabra Es Y Dice Y Le Compararé Con Un Hombre Que Cosa Como Prudente Para Edificar La Casa Sobre La Roca Dice La Palabra Le Edificaré Con Quien Es Un Hombre Prudente Un Hombre Prudente Es Aquel Que Aprende A Confiar En Dios Quiero Que Vengan Tres Personas Ok Cuatro Usted Se Vino Así De Una Dijo Aquí Esto Es Lo Mío ¿Cómo Es Tu Nombro Angela Angela O Angela Angela Y Tu No Pero No Eran Todos Es Andrea Andrea Ok Y Que Hacemos Con Ustedes Ok Vamos a Me van a traer Unas cositas Que tengo Allá atrás Unas Unas vendas Que tengo Para ustedes Y Tú eres Prudente Hay momentos Ok Hay momentos Puedes Taparle los ojos A ella Por favor Taparle los ojos A él Y taparle los ojos A él Y ustedes Los van a ver Háganse Acá En primera Fila Para que Ustedes Sean Los Primeros Que Vean Lo Que Va A Pasar Con Ellos Puedes Ver Algo Ahí ¿Cuántos Dedos Te Estoy Mostrando Ah No Sabes Porque Es Que No Te Estoy Mostrando Ningún Deo Pero A él Si Apretelo Pero Duro A ese Muchacho Ok Ok ¿Qué dice la Biblia? Un hombre prudente Vas a caminar Para acá Hay unos escalones Y luego hay un Cuidado Te vas a caer Allá En el hueco Ese Cuidado Ok Tu nombre Me dijiste ¿Cuál era? Andrea 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 Cuando yo cuente Tres Espérate Da más la vuelta Aquí que queda Más alto Por este lado Cuidado Eso Da la vuelta Eso Ahí Muy bien Cuando yo cuente Tres Te vas a lanzar Para atrás ¿Listo? Uno Dos Y tres Cuando yo cuente Tres Te vas a lanzar Para atrás Uno Dos Y tres Usted venga hermano Va a bajar el escalón Baje el otro Alguien Si puede traer Un balde Por favor Porque ese muchacho Cuando yo cuente Tres Usted se va a botar Para atrás Pero va a sacar Las manos De los bolsillos No va a poner Las manos Atrás Cuando se caiga Está nervioso Un poquito Cuando yo cuente Tres Y esta caída No es de la unción Esta caída es Caída libre ¿Usted alguna vez Bailó breakdance? No ¿Se acuerda El paso La caída De la hoja? Uno Dos Tres No Este mal No Mire Escuche ¿Qué dice la palabra? ¿Se puede quitar Las vendas Por favor? Luis Se la apretaron Mucho Que si oramos Por él Que es que le dio Dolor de cabeza Gracias Démosle un aplauso Al señor Sobre todo Para ellas Tres Escuche El hombre Prudente Es aprende Aquel que aprende A confiar En Dios Muchas gracias A ustedes Herman Miren A veces No es tan fácil Tomar decisiones Sin saber Qué va a pasar Sin saber Qué va a ocurrir Por eso dice Le compararé Con un hombre Prudente Porque ese hombre Prudente Tiene que confiar En Dios Tú no sabes Qué va a pasar Mañana con tu vida Tú no sabes Qué va a pasar En tus sentimientos Tú no sabes Qué va a pasar En tus finanzas Pero la Biblia dice Aquel Que aprende A establecer Su vida Sobre la roca Dice Será Prudente Y ustedes Tienen que Convertirse En esas personas No sabemos Qué va a pasar Pero yo Voy a confiar El último joven Ya porque Aquí Josué Munar Mucho le tocó Fue cogerlo De la bufanda Venga hermano Bótese Pero no es tan fácil Por eso Lo único Que a nosotros Nos da seguridad Es saber Que Dios Está con nosotros Saber que Nuestro futuro Está en las manos De Dios Pero no seas No te aloques A tomar decisiones Apresuradas Aprende a confiar En el Señor Escucha la voz De Dios Y actúa De acuerdo A lo que Él te dice Y entonces Serás prudente No tengas temor De cometer Un error Hay personas Que no yo No abro una célula Porque qué tal No me vaya bien No, no tengas Temor De cometer Un error En esa área En tu vida No tengas temor De cometer Un error En que Qué tal Que esa no sea La empresa Que Dios Tenga para mí No, no importa Si cometes Un error En eso Dios te va a enseñar Y te va a formar Pero lánzate Hay ciertas cosas Que aunque seas prudente Tienes que aprender A lanzarte En el nombre de Jesús Amén Amén Sé diligente Y obedece En el nombre de Jesús Hay algo Que tienes que entender Y es que Tu vida Tiene que estar Edificada Sobre la roca Nuestra vida Tiene que estar Fundamentada En la roca Y hoy Vamos a hacer Una oración Voy a pedirle A los músicos Que me ayuden Pero vamos a hacer Una oración Para que el Señor Tome nuestra vida Y voy a pedirle Al Señor Muy, muy fuertemente Para que ustedes Puedan conseguir La película De Kung Fu Panda No está tan fácil Conseguirla Pero si hacemos Una oración El Señor Se la, se la apareja Pero que tiene Que venir Sobre su vida La mano De Dios Sobre ustedes Puestos en pie Vamos a orar Y vamos a decirle Al Señor Señor, Señor Toma mi vida En esta hora Yo quiero que tomes El control De mi vida Si su vida Es edificada Sobre la roca Dice Vendrán las lluvias Cuantos de ustedes No han sentido Que el enemigo Quiere destruirlos Que el enemigo Quiere atacarlos Que el enemigo Quiere dañarlas Pero la Biblia Dice La Biblia Enseña Dice El que está Sobre la roca Está firme Nadie lo mueve Aunque venga El viento Listo Aunque venga La dificultad La prueba La lucha La adversidad Pero de aquí No me mueve ¿Cómo? De aquí No me mueve Nadie Yo estoy firme En el Señor Aunque el enemigo Se haya querido Levantar Para atacar Tu vida De aquí No me mueve Nadie Aunque el enemigo Te quiera sacar Del propósito De Dios Tú le vas a decir De aquí No me mueve Nadie No me mueve Nadie En el nombre De Jesús Levanta tus manos Cierra tus ojos Por favor Padre Aquí estamos Delante de ti Hoy yo presento Cada uno De estos jóvenes Que está En este lugar Muchos de ellos Con indecisiones Porque su vida Posiblemente La han tratado De levantar Sobre la arena Inestabilidad 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 En su vida En sus sentimientos En sus emociones Inestabilidad En su hogar Inestabilidad En sus finanzas Inestabilidad Inestabilidad En ellos mismos Inestabilidad En su comunión Contigo Inestabilidad En las cosas Con Dios Pero hoy Te pido Señor Que todo lo que Hayamos edificado En la arena Señor Que hoy se ha quitado Y puesto Sobre la roca Yo no quiero Seguir Levantando Mi vida Con incertidumbre Con inseguridad Yo quiero Levantar Mi vida Hoy En la roca Que eres tú Señor Estableciendo Abre mi oído Para que yo pueda Escuchar tu voz Yo quiero Escucharte Yo quiero Saber Que es lo que Tú quieres Hacer conmigo No me permitas Actuar Apresuradamente Locamente Señor Deténme Cuando yo Quiera fallarte Deténme Cuando yo Quiera seguir Mis emociones Deténme Señor Cuando yo Me vaya a salir Del propósito Tuyo Yo quiero Que tú levantes Tu voz En esta tarde Y le puedas Decir Señor Aquí estoy Yo quiero Que hoy Coloques mi vida Sobre la roca Yo quiero Mi vida Sobre la roca Hoy Que esa casa Sea construida Con los mejores Materiales Con las mejores Cosas Que sea una casa Que perdure Hoy edifica Mis emociones Y tú vas a orar Por tus emociones Tus sentimientos Y vas a decirle Señor Yo quiero Que edifiques Mis sentimientos Sobre la roca Dile al Señor Yo quiero Escucharte Levanta tu voz Señor Edifica Mis sentimientos No en mis emociones No en lo que yo Quiera hacer Sino en la roca Señor Edifícame En la roca En la roca En la roca Para que aunque Vengan los momentos Difíciles Yo pueda permanecer Señor Edifica mi carácter En la roca No me permitas No me permitas No me permitas No me permitas Volver atrás No me permitas Dios de la gloria Aceptar lo incorrecto En mi vida Hoy yo te pido Señor Que algo nuevo Venga sobre mí En esta hora Levante sus manos Yo voy a orar Por usted Padre Yo presento Cada joven En esta hora Y te pido De una manera Especial Para que el oído De ellos Se abra Para escuchar La voz tuya Que toda confusión Que quiera venir Que toda palabra Que el enemigo Quiera sembrar En sus corazones Sea anulada En el nombre De Jesús Que las decisiones Que ellos Vayan a tomar No sean guiadas Por un odio Por un resentimiento Por orgullo Que haya en sus corazones Sino que seas Tú mismo Señor Tu palabra dice Del hombre Son las disposiciones Del corazón Pero tú eres El que da La última palabra No me dejes Moverme Si tú no me hablas Si tú no me dices Si tú no me hablas Espíritu Santo Abre el oído De estos jóvenes Para que escuchen La voz tuya Abre el oído De ellos Y dales un corazón Obediente Para que ellos Actúen Conforme A tu voluntad Y Señor Dales prudencia Para que ellos Puedan permanecer En ti Para que ellos Puedan confiar Su futuro Su vida Y colocarla En tus manos Y saber que En tus manos Ninguno de ellos Correrá Ningún riesgo Señor Por eso hoy Te doy gracias Espíritu Santo Y yo te pido Que descienda Sobre nosotros En esta hora En el nombre De Jesús Quiero que repita Conmigo esta oración Señor Jesús Hoy reconozco Que te necesito Te pido perdón Por todos Mis pecados Y te invito Para que entres En mi corazón Y que a partir De ahora Tú seas Mi Señor Y mi Salvador Personal Escribe mi nombre En el libro De la vida Y no lo borres Jamás Gracias Jesús Amén Amén Amén